Unos 4.800 jóvenes de zonas rurales de Bolivia, Colombia y Honduras se beneficiaron en los últimos tres años con Puentes, un proyecto que buscó ofrecerles oportunidades socioeconómicas a través de la gastronomía, además de revalorizar su patrimonio alimentario. La cifra es parte de los resultados finales del proyecto también llamado Rural for Young People, puesto en marcha por la organización ICO Cooperación Conexión con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas. Así lo dijo el coordinador para América Latina de Conexión, Ariel Tito. Estamos orgullosos porque hoy en el cierre podemos decir que con más de 4.800 jóvenes se han formado en gastronomía, recuperando los productos locales, recuperando su patrimonio alimentario en estos tres países. Más del 82% de jóvenes han mejorado sus hábitos de alimentación y la de sus familias. Más del 84% reconoce y usa su patrimonio alimentario para generar economía desde sus territorios. A esto se suma la formación recibida por 2.400 jóvenes de áreas rurales para desarrollar sus habilidades digitales como youtubers y tiktokers para mostrar el potencial y la gastronomía de sus comunidades. Aproximadamente más de 2.400 jóvenes se han formado en habilidades digitales, se han convertido en youtubers, en tiktokers rurales y a partir de ello van mostrando ahora hoy en día todo su territorio, el potencial que tienen sus áreas rurales y todo lo que se puede hacer desde las áreas rurales. La iniciativa demandó una inversión de 2,5 millones de dólares en acciones como el apoyo del modelo de las escuelas de cocina que comenzaron en Bolivia, basado en la gastronomía como herramienta para el desarrollo rural junto a la valorización del patrimonio alimentario y el rol de los pequeños productores.